Música Mujer por su forma humana, pero un ángel de carne Una mujer que comprenda las inquietudes De mi alma, de suerte busco en la vida Pues mi pecho ya sufrió Las penas inconsolables que nos deja el desamor Es rabundo iré con fiel, persiguiendo ese cariño Seguiré por el camino que me indique la razón Tengo miedo de entregarme nuevamente como un niño De esta ñarqueo la herida de mi enfermo corazón Música En busca de la adorada mujer que yo tanto ansío Llegaré con mi nostalgia, mi guitarra y mi canción Al pie de una ventanita donde el cariñito mío Rezará por mi llegada su más íntima oración En busca de la adorada mujer que yo tanto ansío Llegaré con mi nostalgia, mi guitarra y mi canción Al pie de una ventanita donde el cariñito mío Rezará por mi llegada su más íntima oración Al pie de una ventanita donde el cariñito mío